Hola, buenos días. Hace unos días, bueno no me acuerdo cuándo, hablé de diario de un manga, de diario de un mangaka de Inyo Asano que publicaba Milky Way que os recomiendo mucho, que no es un manga sino que es una novela ilustrada por él y hace poco nos comenté con un tweet de Álvaro Ortiz, que no estará viendo esto pero me mandó un saludo igualmente me dijo, me leí el día de un manga, le pregunté si había leído el día de un mangaka o algo así y tal y me dijo, sí, luego me fui a leer el rey Raku para comparar y tal y yo digo, rey Raku, no lo conocía y fui a por él y hoy os voy a hablar de esto, rey Raku de Inyo Asano, no lo conocía y es muy parecido, tiene mucho que ver con el día de un mangaka pero en este caso, Inyo Asano nos habla de un dibujante, de la vida de un dibujante, en teoría inventado vale, el dibujante no me acuerdo como se llama, vale, está todo dibujado de forma magnífica yo creo que Inyo Asano es uno de los dibujantes más en forma de ahora mismo, de dibujante, a mí me gusta mucho vale, bueno, es el number one, para muchos los fondos son muy guay, son fotos que haces el mismo, normalmente con los ayudantes y demás el tío narra muy, 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 muy bien vale, estoy enseñando cositas, mientras salvo el tema y resulta que, bueno, los que habéis leído del mangaka, donde vemos sus paranoias y demás aquí vemos a un autor que acaba una serie no sabe si seguir con los asistentes o despedirlos y vemos cositas del mundillo del manga, ¿no? por ejemplo, que muchos grandes autores, cuando acaban una gran obra desmantelan el estudio, y entonces están todo el tiempo que necesitan hasta dar con la tecla para encontrar la nueva obra ya sabéis que allí, pues es como comenzar un poco de cero hasta que el editor, con la serie y demás encuentran una nueva forma, una nueva cosa y tal ¿no? salvo otra gente que haga, pues yo que sé, varias cosas a la vez y demás por eso mucha gente alterna y antes de que acaban la serie intentan comenzar otra ahí bueno, y luego ves todas sus obsesiones con el lame, ¿no? con el guión, lo que les cueste y demás entonces, bueno, él no encuentra la tecla no encuentra tal, y está casado, pero lo siento lo mismo está con una editora, que no es su editora y bueno, vemos como que se ha acabado un poco la pasión y realmente, creo que esto es anterior al dedo de mangaka vemos, niña, niña, no sé si es él, pero vamos reflejo bien esa sensación de, 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 de dibujar, de dibujar, empezar a dibujar manga que se le daba bien y el tío no maneja muy bien los sentimientos, no maneja muy bien las cosas, las convenciones sociales, ¿no? de cuando ir a ver a alguien y preocuparse por alguien y llamar a alguien, preocuparse por él si, yo qué sé, si le ha pasado algo o, bueno, es un poco asocial y claro, es que encaja perfectamente con Asano, ¿no? entonces, en este, yo, los editores le harían esto y dice, bueno, a ver si nos, le nos hace el día del mangaka y nos explica sus experiencias porque aquí hay algo turbio con unas asistentes y luego además, pues, el hombre, pues, acude a servicio de cita, ¿no? que me recuerda mucho a, a Chester Brown, ¿no? Chester Brown y su pagando, Chester Brown es no confundo con Jim Block, Chester Brown creo que es Chester Brown, de los canadienses que habla, en el pagando, pagando por ello habla de su, de su afición o de su costumbre de pagar por el sexo, ¿vale? pero además, pero eso razona y me ha recordado porque, bueno él no, él no lo hace bueno, él tiene de vez en cuando la necesidad de ir con una prostituta y va con una prostituta pero ahí, ahí habrá con ella también y bueno, ya veréis, ya os recomiendo mucho la realidad porque realmente es muy interesante y si os gusta Asano, os gustará bastante, seguro y el dibujo es magnífico va explicando cosas es, es bastante de mal rollero, ¿eh? la verdad que es de bajonera porque es, porque es así, ¿no? el tío que no, que no sabe qué hacer un poco es que no sabe ni cómo hablar con la gente ni con tus amigos ni relacionarte, ¿no? es un poco el fracaso, ¿no? y volviendo a algo al Chester Brown en Chester Brown lo que tenía diferencia es como la antítesis de este hombre porque este no lo explica porque lo hace hace porque le da un impulso y lo hace, ¿no? pero, sí que lo narra de forma que tú puedes llegar a intuir por por qué lo hace, ¿no? y por qué qué pasa por la cabeza o qué no le pasa o qué necesita qué le pasa al personaje porque, ¿por qué? porque hasta ahora hace silenciosamente discretamente igual no te da una respuesta satisfactoria tienes que tú pensar un poco por qué lo hace y y a veces las cosas pasan porque porque simplemente pasan y por qué pero no Chester Brown pues el hombre vemos como toma necesidad no, no era bastante recomendable es un tochazo pasa que el cómic es así y luego hay un tocho así del tío hablando y justificando por qué va de prostitutas y por qué tiene necesidad y bueno, resumiendo en grandes rasgos es porque el hombre descubre que no necesita relaciones de pareja no tiene por qué tener una pareja él solo necesita sexo de vez en cuando entonces prefiere pagarlo para que todo sea como él quiera de forma discreta sin problemas y entonces él ha entendido que no necesita sexo con amor necesita sexo simplemente de vez en cuando paga por ello y por eso se llama pagando por ello no se ha dado cuenta de que no para él es un personaje poco peculiar y entonces todas las reflexiones sobre el tema lo hace él o usa su amigo Seth para hacerlo sacado dentro del cómic para darle la chapa de por qué lo suyo no está bien y tal me dicen personajes de moralismo aquí en Asano no hay moralismo no hay ningún personaje ay es que esto está mal de hecho bueno, ya lo veréis pero no hay ninguno ay es que esto por qué haces esto que está mal por qué no haces ya un cómic por qué no sé qué estoy pasando a pasta el hombre el hombre tiene pasta o sea que ha ganado mucha pasta con los más anteriores o sea que puede seguir viviendo un tiempo de rentas mientras encuentra qué obra hacer en fin que os la recomiendo es un buen tochado además a un buen precio un precio muy guay creo que son 10 euros si tenéis aquí lectura para bastante buen rato y la verdad que que eso es el típico cómic también que mucha gente lo verá y dice este tío es gilipollas este tío es un desgraciado pero qué mierda de protagonista y a otros pues a mejor pues sintonizan con él y dicen bueno es que a mí tampoco me gustan mucho las convenciones sociales de estar ahí preocupado por la gente y tienen que decir hola adiós y tal y dos saludos y todo en fin os recomiendo mucho reiraku si os gustó llevar el mangaka seguro que os gustará y si solo conocéis reiraku y luego después a poder llevar el mangaka aquí también la reseña pero esta vez no lo saca norma no lo saca lo saca mirku guay la verdad que tiene cosas muy chulas me gusta el dibujo es que es muy chulo como transmite lo que produce con chapas y personajes hablando este hace silencios y cosas no carga mucho bueno a veces sí pero que vamos que que me gusta me como dirán es que esto es una foto que ha hecho ya que la ha puesto ahí y tal y luego la han tinta encima bueno y cada uno hace su su maestría llevar la foto es suya en fin debajo siempre me gusta mirar a ver si hay algo no esto es todo negro con la foto está muy guay está guay esta foto así como un tonelillo ahí está bastante guay en fin hasta la próxima